En el auditorio de Sintra Municipal se cumplió este martes rueda de prensa con pobladores de Ciénaga de Lopón que denuncian amenazas por su oposición a la pesca ilegal en ese territorio. Pescadores foráneos, muchas amenazas, desmanes en la Ciénaga y esa serie de anomalías que se nos presenta a diario en nuestra Ciénaga. ¿Por qué se presenta esa situación? Pues porque habrán sacado el invento porque las aguas son nacionales ellos también tienen derecho, yo estoy consciente y me pongo en los zapatos de ellos pero quien más tiene derecho es, somos las comunidades que vivimos alrededor de la Ciénaga. Rotundamente nos oponemos a eso. ¿Qué pesca ilegal se hace? Tras mayo más que todo. Los pobladores de Ciénaga de Lopón son sujetos de reparación colectiva. Son pescadores comunes y corrientes pero se creen los papás de los pollitos entonces eso de ahí resultan amenazando a las personas. Nos vimos afectados en algunos años hacia atrás pero que afortunadamente este año hemos tenido una abundancia buena a tratar de mejorar y cada día mejoraremos más. A este encuentro con la prensa local hicieron presencia otros representantes de instituciones entre ellas la Fuerza Pública.